El gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, y el alcalde Roberto Carmona Jauregui inauguraron los trabajos de remodelación de fachadas en el Centro Histórico de Lerdo, con lo que se concluye la primera etapa de recuperación del que pronto será un pueblo mágico. Con una inversión de 7 millones de pesos en mezcla de recursos del gobierno estatal, municipal y la Secretaría de Turismo Federal, se realizó la recuperación de dicho sector en una primera etapa, con lo que se busca cambiarle la fisonomía a la zona comercial más importante de la ciudad jardín. Para tal efecto, el proyecto considera un absoluto respeto a las fachadas originales y tradicionales de los edificios aledaños a la plaza principal en Lerdo, afirmó Herrera Caldera. Por su parte, los beneficiados afirmaron que este tipo de obra realza la belleza de Lerdo y agradecieron al gobernador del estado por el apoyo y trabajo de remodelación de su Centro Histórico. Estamos muy complacidos con esta obra y muy complacidos porque esto va a ser muy importante para Lerdo. A nosotros nos interesa mucho Lerdo. Nuestra familia es de toda la vida de aquí, entonces para nosotros, Lerdo mágico, ¿verdad? Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.